¿Creen que se debería mostrar la corrupción de los Jays a través de su fanatismo al lado luminoso? Como en Cotor, sería hermoso, así se cortamos la mentira de los Jays y bueno, de una vez por todas. Pero para cortar la mentira de los Jays me viene muy bien el ejemplo de Qui-Gon Shin, que supo tener sus diferencias con el Senado y con todos sus superiores. Servimos la semana pasada de que pobrecito tuvo un poco una vida de mierda. Sí, el maestro se le fue al lado oscuro, el primer aprendiz que tuvo en la primera misión le tuvo que matar al padre y el pibe se le fue para el lado oscuro también, se enamoró de una mina que termina muriendo porque su Force Hill medio que no le funcionaba, a él tampoco. F fue el Force Hill de Qui-Gon. Sí, no lo supo hacer y no se lo supieron nada hacer a él tampoco. Así que con todo eso llegamos a que sea considerado un Jedi Gris. Podría haber estado en el Consejo, quizás, pero él prefería no estarlo. Cuestión este muchacho, y muy irrelevante si querés a la historia original del universo Star Wars, llega a descubrir el secreto de vencer la barrera de la muerte. Bueno, ojo, yo te iba a decir, irónico que el chabón no haya sabido aprender el Force Hill y haya muerto porque no pudo enseñar el Force Hill, pero el chabón aprendió el tema de la inmortalidad. Ojo porque, digo, no sé cuál pesa más. Y, a ver, el Force Hill te puede estirar la vida ahora. El Force Ghost es para siempre. Ese te queda. Digo. Como un plazo fijo piola, en un lugar bien piola, de tipo suiza. Y teniendo el poder de Kanan, uf, estás arriba. Pero bueno, antes de entrar de lleno en su capacidad de proyectarse como fantasmita de la Fuerza, vamos a analizar un poco qué era esto del Force... Es raro, ni siquiera tiene un nombre muy definido. Algunos dicen Force Spirit, otros dicen Force Ghost. Es como raro el nombre. Pero bueno, vamos a meterlos a ser un fantasma de la Fuerza. Mira, ahí lo tenés a los tres que lindos que son. Eso básicamente es lo primero que vemos en el Star Wars de Fantasmas de la Fuerza. No te sé quiénes son los tres. Digo, ¿no? Al primero que vemos es a Obi-Wan, que se le aparece a Luke. Sí, no, estamos de acuerdo, no es la primera. Mira, pero esto es como que el referente, la imagen de los fantasmas de la Fuerza es esa. Nuestro botón de YouTube es casi un fantasma. Date vuelta y míralo, en azulito brillando blanco. Es casi un fantasma de la Fuerza. Es el fantasma de la Fuerza de nuestra placa de los un millón de suscriptores. No, vamos. Pero vamos a ir, por favor, pasame a la segunda foto, Diego. Que básicamente el de la foto es un muchachito que se llama Exarcon. Algunos lo tendrán de nombre. Supo ser nombrado en el vivo de ayer con los chicos de Geek Squad. Supo ser, es cierto. Star Lucer te relaciona todo. Este muchacho vivió en el 3.900 antes de la batalla de Javid. Esa imagen que tenemos ahí es representándose, peleando contra los alumnos de Luke Skywalker. O sea, 3.900 y pico años más tarde. Lo que nos deja dos enseñanzas. Primero, que la proyección de la Fuerza de vencerle a la muerte, si querés, en forma de, no como la buscaba Plague, sino más bien en forma de poder de la Fuerza específicamente, remonta del año del pedo, básicamente. Porque en la República tenían esa capacidad. Vamos a la... Sí, claramente. Vamos a la otra foto. Esto se proyecta a lo largo de un montón de tiempo. Lo que pasa es que esta sabiduría en algún momento es perdida y es recuperada más luego por quien no es nuestro personaje del mes. Pero ya vamos a entrar ahí. Diego, vos sos el experto de esto. Vos me tenés que saber decir quién es este fantasma de la Fuerza. Korn, Korn, Rohan Korn, algo así es. ¿Cómo era? Kuran. Kuran. Ahí está. Kuran. Analizamos en el programa de Luisito Bordi con el chiste de Kuran, Kuran. Lo hicimos 20 veces el chiste. Básicamente es uno de los maestros del amado Kyle Katarn, que le da lecciones siendo un fantamita de la Fuerza. O sea que en el universo expandido está lleno. Lleno de fantasmas de la Fuerza. Ahora, hay una diferencia. Vos notaste la primera foto que te mostré, la de Exxar. Y ahora estás viendo la de FU. Ves que hay una diferencia bastante visible, ¿no? Un orangín de la antigua república. Nosotros este es un Jedi. O sea, la gran diferencia radica en que los Jedi podían vencer la barrera y salir del reino de la fuerza mística y proyectarse sin apegos. Como un fantasmita que estaba ahí y feliz, flotando. Más luego aprendimos que hasta pueden manipular la naturaleza. Gracias, Yoda. Por otro lado, los Sith, y con esto te invito a que pases a la cuarta foto, no tendrían exactamente las mismas capacidades. Ese que estamos viendo ahí es Darth Vader. Sí, en el capítulo que tiene una charla muy amena con Yoda. O sea, básicamente como dos mil años después de que ya había muerto. La diferencia es que los Sith podían vencer a la muerte, pero quedaban fijos en objetos tangibles o lugares tangibles. Como es el caso de Ben, que estaba en la tumba ahí y quedaba ahí tipo el guardián de la tumba. Lo que hacía que a la larga vuelvan espíritus completamente locos y desquiciados y sin sentido. Esto lo hemos visto en los juegos, ¿no? En los Jedi Knight pasaba esto también, ¿o no? Sí, en los Jedi Knight sabía mucho. En los videojuegos hay mucho de cuando recorres Coribian o cuando el Valle de los Jedi. El Valle de los Jedi, claro. Hay mucho de fantasmas dando vueltas o fantasmas Sith que están en una tumba y después hay el fantasma y tenés que pillar con el fantasma. Sí. Esa básicamente es la gran diferencia que hay entre esta capacidad entre un Jedi y un Sith. El Jedi medio que es libre de... El tipo tiene que hacer un poco de un sacrificio o morir así de una forma medio altruista y ya tenés el derecho casi de convertirte si sabes cómo hacerlo. Claro. Siempre esa. Y los Sith eran más o menos parecidos, solamente quedé más que al estilo Sith y quedaban presos de algo. Hasta en el universo Legends, hasta el cual el alma, así que la esencia de Darth Maul queda varada en un jarrón no sé cuánto tiempo. O sea, está lleno. El universo expandido está lleno de fantasmas de la fuerza de los dos lados. Y antes de hacer este primer bloque, así como un repaso de los poderes, yo quiero decirles que el poder de ser un fantasma de la fuerza nos trajo la comprobación que todos sabíamos. Ese que está ahí en la cama es el mismísimo Darth Vader y el que está al lado del fantasma de la fuerza es nada más y nada menos que el amadísimo Char-Char-Bin. Gracias, Star Wars. Gracias por tanto. Gracias, Robot Chicken, el especial de Star Wars, por habernos regalado la comprobación de que efectivamente Char-Char no solo era Force Sensitive, sino que era un Jedi por lo que estamos viendo. Porque su fantasmita es el Sith. Sí, se contradice un poco con la teoría de que sería un Sith, ¿no? Pero bueno, está bien. Digo, que usa la fuerza, usa la fuerza. Usa la fuerza y aparte puede ser tipo Anakin. Claro. Que al final era mejor, pero al final, mira, se panquequeó el final es como el capítulo de los Simpsons que Bart dice, no, yo hago cualquiera. Cinco minutos antes me arrebenta, antes de morir me arrepiento y pasa. Claro, total. Sí. Vamos a entrar a la segunda parte del análisis del personaje. Vamos a entrar ahora sí más así de lleno en las capacidades de Qui-Gon y esto de llegar a ser uno con la fuerza, ¿no? Ayúdate, amo esa foto de Qui-Gon. Es como la foto de casting, ¿viste? Cuando los actores mandan es como esa pose, así tipo... Sí, 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 es... Estaba de policía, de entrenador de Batman, de Dios griego y esta. Este tipo de sabio estaba en esta. Ah, es hermoso, es hermoso el tipo y un mal padre aparentemente porque la hija se dijo así. Pero bueno, en un momento, en un momento, este hombre estaba sin aprendiz, recordamos que él tuvo mucho tiempo sin aprendiz, el primero se le va, después medio quede pedo, termina conociendo a Obi-Wan, que ya nos vamos a meter en esos próximos capítulos porque es hermosa la relación que tiene con Obi-Wan. Termina llegando a un planeta que investigué una bocha, nunca le pude encontrar el nombre, que cuenta la leyenda, adentro de Legends cuenta la leyenda, tipo, que era el planeta que dio origen a la vida y que dio origen a los midichlorianos, o sea, era como la base de la vida misma. concepto bastardeado en el nuevo universo, en el nuevo canon, digamos, a mí me gustaría que la gente en el chat vote midichlorianos sí, midichlorianos no, vot sí, midichlorianos vot no, y mandarle un saludo al capo de Santruper de España, loco, capo, capo total. básicamente en este lugar se encuentra con los wills, que si querés podés pasarme la foto que sigue, que esa es una cara que ustedes van a conocer, no, ahí están, son muchos fantasmas, son estos, estas cositas son los wills, que te tiro dato curioso, el templo de Shedda también era conocido como el templo de las wills, dato curioso, así, a ampliar en otro momento. Estos le hacen una serie de exámenes y lo consideran si querés digno para empezar a tener conocimiento sobre la proyección una vez muerto. Ahora, con esto empezar a tener los conocimientos, le faltaba una cosita más para egresarse en Salesforce Ghost, poneme la foto que sigue. Claro. O sea, porque es una parte muy importante de Salesforce Ghost es morirse. Claro. Y después lo vemos siendo atravesado por Darth Maul. Esta cara es muy triste, esta no era la del Curriculum. No. Es súper triste. ¿Sabés cuánto tarda desde este momento que está ahí en aparecer por primera vez en usar si querés el talento de ser uno con los midiclorianos sin proyectarse? Tarda casi diez años. Ok. Y al primero que va a haber, ¿sabés a quién es? ¿A Yoda? No. Al primero que va a haber en el universo expandido es al mismísimo Anakin y Walker. Sí, que siempre trata de llegar. El problema que tenía es que no estaba egresado en Salesforce Ghosting. Y por eso tarda mucho y él sigue una vez muerto como que al principio son susurros y que eso que es lo que vemos hasta que se puede llegar a materializar bien. Pásame la foto que sigue, por favor, que es su primera aparición que es la vez se ve en pantalla y ahí lo tenés. Mirálo, con Obi. Mirálo, mirálo si no es una cosa hermosa. Estos capítulos son una fucking locura. Toda la secuencia de padre, hijo, hija, es una locura que aparece este con las revelaciones futuras. Son una fucking fiesta. Y poco antes de eso ya venía, venía tratando, venía por poner la que sigue, esta. Esta foto es todo. Amo esta foto. Yo me tatuaría esta foto en mi espalda. Ok. Yoda mirando, escuchando el susurro de cosas que pasan. Sí. Mientras, mientras, sí, se pueden estar muriendo bochas de personas en la galaxia y Qui-Gon se lo quiere decir. Porque Qui-Gon se quiere comunicar con Yoda mil veces y nunca puede. Qui-Gon se quiere comunicar con Yoda cuando está presente en la matanza de los Tusken Raiders y quiere frenar a Anakin. Le quiere decir, loco, yo no te elegí para que seas el Chosen One para que hagas esto. Y no puede. Esos son como sus primeros y le cuesta y no llega. Super sad. Super sad. Super sad. Super sad. La verdad que sí. Cuestión. Más luego, como pudimos ver en la imagen anterior, sí, llega a conocer el poder y es él quien empieza a guiar a Yoda para que vaya a Dagobah. ¿Te acuerdas del capítulo de los Fireflies? De las luciérnagas. Sí. Que se materializan en las luciérnagas y empieza a guiar a Yoda por Dagobah en donde se conoce o es introducido si querés por medio de las fuerzas con las Wills otra vez y ellas son quienes empiezan a hacer el entrenamiento. Uy, chabón. Entre hermano, padre, hermano, padre, hijo, hija y esa saga de capítulos de Yoda Clone Wars era oro puro. Oro puro. Oro puro. Sí, mal. Así fue como el aprendiz del Conde Dooku llegó a ser el maestro de Yoda frente a poderes de la fuerza que Yoda no entendía claramente como la proyección, la propia proyección una vez dejado el plano terrenal. Aplauso enorme para Guaido. Aplauso enorme y no sé mucho qué tiene que ver pero poné la última foto porque está como era la foto del cierre que están ahí Obi, Ani y el fantasma de él de fondo. Aplausos para Guaido. Es uno con la fuerza. Gracias a él básicamente son todos los fantasmas de la fuerza futura porque el conocimiento está completamente perdido y él lo redescubre. Así que gracias a Shoda le debe un gracias, Mace Windu le debe un gracias, Luke le debe un gracias, todos le deben gracias, todos, gracias. Gracias, Razard Wood. Nada, esto fue por hoy, por ahora. De Cuaygón, ¿le gustó? ¿Aprendieron algo? Yo creo que sí, yo sí, yo aprendí un montón de cosas. ¿Querés? Tenemos que ir a un nuevo corte. Az responde. ¿Qué? UNA ¿Quién? Gracias por ver el video